¡Ja, ja, ja! ¡Llegó papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó papá! ¡De respeto! ¡Es músico! ¡Aprende! ¡Papá! ¡Único! ¡Hombre! ¡De morro de ánimo! ¡Único! ¡Único! ¡Ja, ja! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Sás, sí, 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 sí. ¡No papá! ¡Cierra el Facebook, saca el poder! ¿Unico! ¡Uno! ¡Paniles! ¡Pantiles! ¡Tú nuestros hermanos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Childros! ¡Guay, ofatila! ¡Pam! ¡Bam, Ito! ¡Pam, Ito! ¡Bam, Ito! ¡Bam, Ito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!